El golpe que le ha asestado la justicia internacional a Nicolás Maduro confiscándole el avión presidencial, un avión que supuestamente tenía preparado para una posible y rápida evacuación del país, un avión pequeñito y ágil, representa un paso más para dificultarle esa posible huida ante la eventualidad de ser capturado en Miraflores. Sí, porque al final esto obliga a replantearse todo el plan de fuga, puesto que ya no dispone de ese escamotage, ya no dispone de esa vía política, de esa vía de salida, mejor dicho, y entonces tiene que reconstruir prácticamente cuál es la estrategia. Incluso posiblemente ya su mapa de salida puede que no contemple o tenga que contemplar otra opción que no sea ya el dirigirse a una pista donde pueda aterrizar ese avión. Todo esto al final dificulta, todo esto al final genera la necesidad de replantear el plan de fuga y por tanto deja en un periodo de en paz a la protección de Nicolás Maduro que, mientras estudia ese nuevo plan, se vuelve vulnerable ante el posible ataque, ante la posible toma del Palacio de Miraflores. Entonces, fíjate, fíjate qué peligroso este golpe en este sentido. Están prácticamente como cortar un puente a un ejército que tiene en ese puente la vía de salida de una zona de la que está expuesto. Es un golpe importantísimo. Pero más allá de este golpe, o mejor dicho, si este golpe nos ha permitido aprender algo y conocer algo, es que el avión que tenía, que han incautado a Nicolás Maduro, es un Falcon 900. Es decir, el mismo avión que posee Pedro Sánchez y que usa Pedro Sánchez para sus vuelos internacionales. Curioso, Maduro Sánchez, mismo avión, un Dassault Falcon 900. Pero, ojo, no tenemos solo esa similitud. No tenemos solo ese punto en común. Tenemos también el hecho de que, ¿dónde ha sido incautado ese avión que estaba escondido? En República Dominicana. Ah, y fíjate qué casualidad, República Dominicana, país al que el Falcon 900 de Pedro Sánchez ha viajado hasta 39 veces con vuelos que han sido clasificados como secreto de Estado, donde Pedro Sánchez no viajaba y de lo que no se sabe quién y qué se llevaba a bordo. Entonces, claro, mismo avión, mismo aeropuerto, República Dominicana, ¿qué hacen los Falcon de respectivos presidentes viajando tanto a República Dominicana o estando en República Dominicana? Coincidencias, conjeturas, ¿qué es lo que podemos extraer de todo esto? ¿Tal vez hayan encontrado en República Dominicana ese lugar donde hacer intercambios de maletas para evitar que eso se haga en barajas, como se hizo con las maletas de Delsi? En fin, interesante. Si quieres saber algo más, quédate conmigo y lo vamos a descubrir en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, vamos a hacer un paralelismo entre los dos aviones, el de Maduro y el de Pedro Sánchez, recordando que el de Pedro Sánchez es un avión que utiliza también el Rey. Está a disposición del jefe de Estado y del presidente del gobierno y creo también de algunos ministros. Creo que con ese avión también volaron Irene Montero y su cuadrilla a Nueva York a pagarse un fin de semana de fiesta con nuestros impuestos. Bueno, fiestas realmente inclusivas y, en fin, temas de igualdad, obviamente, por tanto, por motivo de Estado. Vamos a leer esto que ha publicado Infobae, como es el Dassault Falcon 900, el avión oficial que Estados Unidos incautó al régimen de Nicolás Maduro. La aeronave tiene un valor estimado de 13 millones y había estado en República Dominicana en los últimos meses. Este lunes, Estados Unidos confiscó en la República Dominicana el avión oficial de Nicolás Maduro en base a la sanción estadounidense que pesan sobre Venezuela. La aeronave es un Dassault Falcon 900 que hace parte de la flota personal del dictador venezolano y que es utilizado por jerarca del régimen chavistas. Por tanto, él se también podría estar utilizándolo. Según explicaron dos funcionarios estadounidenses a CNN, Estados Unidos trasladó el avión a Florida este lunes. Incautar el avión del jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima del alcance de la sanción estadounidense, apuntó uno de los funcionarios. El avión tiene un valor de 13 millones, ya había estado en la República Dominicana en los últimos meses. Los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué, pero se presentó una oportunidad para confiscar la aeronave. En una operación en la que estuvieron involucradas varias agencias federales que trabajaron en estrés a colaboración con República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación. ¿Cómo es el Dassault 900? El Dassault 900 es un avión corporativo de alta gama diseñado y fabricado por Dassault Aviation, que es francés. Este tri-reactor, que se destaca en la categoría de jets ejecutivos, ha evolucionado desde su modelo inicial, el Falcon 900, presentado en 1984, hasta las versiones más avanzadas del Falcon 900X y Falcon 900LX, que combinan rendimiento, autonomía y confort. El Falcon 900 es una evolución del Falcon 50, que a su vez derivaba del Falcon 20, el primer modelo de la serie Falcon, que realizó su primer vuelo en el 63. El Falcon 900 original fue seguido por el Falcon 900B, con mayor alcance, y posteriormente por el Falcon EX, lanzado en 1990S como una versión de largo alcance, que creo que es el que tiene Taylor Swift también. El 900EX fue diseñado con aviónica moderna, motores mejorados y mayor capacidad de combustible, permitiéndole alcanzar una autonomía de más de 8.000 kilómetros. Esta versión puede transportar hasta 14 pasejeros, aunque generalmente se configura para 12, en una disposición que incluye asientos en Club 4, en un sofá de tres plazas y un asiento individual. El modelo más reciente es el Falcon 900LX. Se lanzó al mercado con una serie de mejoras que lo convierten en un referente en la término de fiabilidad, versatilidad y economía de combustible. Con una autonomía de 4.750 milias náuticas, el 900LX puede alcanzar una altura máxima de 51.000 pies y operar a una velocidad de Mach 87. Además cuenta con un interior elegante y funcional que combina estética moderna con confort excepcional. Aquí tenemos algunas imágenes, muy bonito. Bueno, y esto es lo que tenemos sobre la descripción del avión. La verdad que la información es poquita. Pero vamos a leer ahora el Falcon 900, el avión favorito de Pedro Sánchez, que es lo que ofrece. Pedro Sánchez tiene un avión preferido. Se trata del famoso Falcon 900, pero ¿sabe realmente cuánto cuesta? ¿Cuál es su precio? El Falcon 900, una de las aeronaves más emblemáticas y preferida del presidente del gobierno, Pedro Sánchez destaca no solo por su tecnología y prestaciones, sino también por su significativo precio. Este artículo detalla las características de este avión, su historia en la flota gubernamental, los costes asociados. Bien, la flota del gobierno de España cuenta actualmente con 5 aviones Falcon 900. La primera adquisición de este modelo se realizó en 1988, con dos unidades que formaron parte de la renovación de la flota aérea del Estado. Posteriormente, en 2003, se sumaron tres aviones más del mismo modelo, sustituyendo algunos de los aviones más antiguos que ya no cumplían con los requisitos operativos. El Falcon 900 es conocido por su versatilidad e eficiencia. Tiene una autonomía de vuelo de 8 horas y puede transportar hasta 18 personas. Esas características lo convierten en una opción ideal para vuelos de medio alcance, proporcionando una combinación perfecta de comodidad y eficiencia. Para misiones oficiales y viajes de trabajo de altos funcionarios, desde luego la opción predilecta de Pedro Sánchez. Precio medio de anquiler de un Falcon se estima en 6.500 dólares, se equivale a 6.200 euros. En el caso de los vuelos realizados por el presidente Pedro Sánchez, el coste promedio por hora de vuelo asciende a unos 5.600 euros. Además, incluye los gastos específicos asociados al tipo de misiones y frecuencia de uso del avión. La verdad que, bueno, este artículo tampoco dice mucho, pero es curioso que ambos utilizan el mismo avión y, ojo, y ambos lo hacen volar mucho a República Dominicana. Es curioso. Habría que establecer, habría que valorar, quizás, alguien que disponga de información, si en algún momento el Falcon de Maduro y el Falcon de Sánchez hayan coincidido y cuántas horas hayan coincidido en el mismo aeropuerto de Dominicana. Sería interesante saberlo. Hay que conseguir 39 vuelos del Falcon a Dominicana en los últimos tres años. Es muchísimo. Ha volado también José Luis Ábalos allí. Ábalos que fue el encargado de recibir a Delsi Rodríguez. Fíjate cómo vamos atando cabos. Son especulaciones, pero habría que investigar. Vamos a leer aquí. Y el gobierno sigue sin detallar los vuelos realizados en el Falcon y Airbus por el presidente y sus ministros, los destinos concretos y los ocupantes, cargos, asesores y otro personal que realizan los viajes. Pese a que Transparencia y también la Audiencia Nacional han instado de forma reiterada a informar sobre los vuelos, el Ejecutivo ilude proporcionar datos, utiliza evasivas, incluso cuando se le pregunta en el Congreso a los diputados. El pleno escándalo por las adjudicaciones conmordidas dentro de la trama Coldo, ex asesor de José Luis Ábalos, en el que se han constatado transvases de dinero a paraísos fiscales, China, Miami y República Dominicana, la isla caribeña está en el punto de mira. El grupo popular en el Congreso, cuyo portavoz es Miguel Tellado, ha preguntado en nueve ocasiones sobre los viajes. En ocho de ellas no se han aportado datos y solo en la novena que tenía como eje los vuelos a Dominicana han conseguido una escueta respuesta. Según el documento en mano de The Objective, el gobierno admite seis viajes desde 2019 a República Dominicana en Falcon. Sin embargo, según los registros, hasta en 39 ocasiones desde marzo de 2021, por tanto, posterior a las maletas de Del Cien Barajas, los aviones oficiales han aterrizado en la isla. Pensa que República Dominicana se utiliza como escala en algunas ocasiones, las aeronaves y los pasajeros pueden permanecer en la isla durante horas y sin registros aduaneros. Importantísimo, ¿eh? Para trasladar maletas de aviones a otros, ¿eh? No estoy diciendo nada, pero, en fin, hay que investigar. La isla caribeña ya es el segundo destino más frecuente del gobierno fuera de la Unión Europea, Solo por detrás de Estados Unidos sí han quedado acreditados cuatro vuelos de la Casa Real y tres de carácter militar. Un repaso a la agenda de la Casa Real y del gobierno muestra un viaje en el que el destino oficial era República Dominicana. Tres aviones oficiales, un Falcon y dos Airbus se desplazaron a la isla para acudir a la cumbre iberoamericana de jefes de estadio y de gobierno. A la importante cita que se celebró en Santo Domingo entre el 23 y 25 de marzo de 2023 acudieron Felipe VI y el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez. También estuvo presente el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo, Juan Fernández Trigo. Los Airbus salieron de Bélgica y de Madrid, mientras que el Falcon partió de Madrid haciendo posteriormente escala en las Azores. También se ha podido constatar un vuelo que trasladó a la reina Leticia en Airbus a República Dominicana. La isla se utilizó como escala y el destino final que fue Colombia. También viajó un Falcon que fue utilizado por la entonces secretaria de Estado de Cooperación Internacional Pirar Cancela. Ambos vuelos hicieron escala en la República Dominicana antes de recalar en Cartagena de Indias, otra vez Colombia. Mientras el Airbus regresó a España vía Santo Domingo, el Falcon partió a Canadá sin ningún acto del gobierno en agenda en ese país. Curioso. Negativa a informar sobre los Falcon. The Objective ha tenido acceso a 8 respuestas del Ejecutivo ante requerimiento del Grupo Popular en el Congreso de informar sobre los viajes oficiales en avión. El objetivo de las interpelaciones era conocer quién y para qué se usaron los Falcon y los Airbus. En las respuestas, todas muy breves, insta a acudir a la agenda del gobierno para localizar los viajes en Falcon. Sin embargo, hay muchos más movimientos de los aviones oficiales que nada tienen que ver con los traslados de Sánchez y sus ministros. En una de las respuestas, el Ejecutivo asegura respetar y garantizar el principio de transparencia. Sin embargo, se muestra evasivo y remite a la agenda del gobierno que aparece en la web de la Moncloa. El Ejecutivo ilude cualquier detalle en su argumentación. Vuelos en Falcon y transparencia. Los datos recogidos en la web falcondespega.com, uno de los pocos medios de control de estos vuelos, muestran que desde marzo de 2021 se han producido 4.389 vuelos en Falcon o Airbus. De estos, solo es posible justificar a través de la agenda 370 realizados por ministros y el presidente Sánchez. Hasta 2.342 no están registrados y es imposible verificar si forman parte de traslados de la Casa Real. Están en mantenimiento o están destinados a vuelos militares. En otra de las respuestas al Grupo Popular, a las que ha tenido acceso este medio, se elude responder sobre los gastos que se generan, que asegura que imputan directamente al Ministerio de Defensa. El gobierno remite a su web para buscar e interpretar información que debería ser pública. Fíjate, ¿no? Fíjate qué curiosidad. Maduro, Falcon, Pedro Sánchez, Falcon... Bueno, no lo ha elegido desde luego ese avión, Pedro Sánchez, pero que duda cabe de que ambos mandatarios tienen este avión merodeando República Dominicana. Muy sospechoso, puesto que es República Dominicana y puesto de que ha habido otros intentos de comunicación entre la dictadura de Maduro y el gobierno de Pedro Sánchez, en barajas con la maleta de Delsi, que fueron denunciadas, que destaparon un caso del que todavía no tenemos información, hay mucho ocultismo, y que posiblemente, quién sabe, para evitar que esto volviera a darse, se haya optado por República Dominicana como lugar donde la escala no requiere de visado, no requiere de paso por aduana, ¿no? En fin, ¿tú qué opinas? ¿Es legítimo sospechar? ¿Son conjeturas? No sé. Escríbanme en los comentarios, quiero saber cuál es tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y nos veremos en un próximo vídeo. Gracias.